Capítulo 10 de Lovecraft Capítulo 10 de Lovecraft Capítulo 10 de Lovecraft Capítulo 10 de Lovecraft Capítulo 11 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 de Lovecraft Tenés agua, tenés agua Al lado, tenés agua Hola ¿Qué pasó? Chascarrillo Lo que estoy haciendo Si termina con esto, ya está Tipo, basta Claro, usaste el tótem Bueno, bueno, bueno Ya está, voy a cubrir todo esto con arena Listo, se terminó este trabajo Gracias por tus servicios No, es muy peligroso, es muy peligroso Ya está Gracias, gracias, gracias ¿Puedes plantar de vuelta La plata para subir? ¿Qué pensás que voy a hacer? Veamos si con lo que tenemos ya de auxiliar nos alcanza Para el diseño que hallamos haciendo Sí, nos va a alcanzar Listo, la cámara vieja A ver, estoy sacando cuentas En medio es este De este ancho sería más o menos 10 para la izquierda, 10 para la derecha ¿Querías hacerlo incluso más grande? Hay uno de 13 O sea, de 13 ancho Por un, dos Trece Catorce Ahí está Muy lindo el iPad, gente Eh, voy rompiendo La piedra ¿Lo otro? Dale a lija Eh Uy ¡Ah! ¡Ay, las amigas estas! ¡No, bichos culiados! ¡No, bichos culiados! Mira acá ¡Ay, despido! ¡Ay, no, no podemos dormir! Sí, sí, ya podemos Tomá, quémense Quémense Vení que te quemas Te quemas, te quemas Te quemas, tía, te quemas A ver No prende ¿Ah, no? No ¿Por qué será? ¿Ahora que se lo con un bordecito? Es raro igual O sea, la idea sería poner tipo Así Claro, eso Y otra acá, otra acá Y otra acá Ah, no queda feo Es como que tiene un borde Bueno No, ¿ves? ¿De tres tampoco? Vamos a dejarlo como está Y vamos a ver la parte de afuera Nomás de forma de colosón No, hay algo que no me cierra igual, ¿eh? Porque te acuerdas que el iPad Ya de por sí No tenía estos bordes ¿Será que tiene que ser tres de base? Pero ya probaste Y eso no te dejó Tipo ir sacando ¿Ves? Ese ya no prende más Pero es porque está A ver, para Antes sí prendía con ese ahí A ver Va, ahí prendió ¿Y qué es lo que falla entonces? Que tengo uno adentro No tiene sentido Ey, está lindo ese corazón ahí arriba Sí Es la idea que todo el coso es así Pero no se puede Ahora es un iPad Con una funda de corazón Con una funda No vale Es más iPad que antes Por acá es muy probable que me caiga A ver si hago un water drop A ver si me sale A ver Para ello tenemos que buscar la forma De que se prenda Tengo buenas noticias y malas noticias ¿Qué? ¿Vos viste el portal de OSCU? No Esto es redondo Con como tentáculos Tiene como un centro Ah, sí me ha gustado una foto Ese portal en realidad es cuadrado Pero él lo cubrió Claro, lo que yo te decía de hacer Claro, él le puso adelante O sea, hizo Digamos, esto Sí, lo que yo quería hacer Que te dije que quería hacer Claro, el tema es que va a quedar medio feo el corazón O sea, va a quedar como cuadrado Lo podemos hacer así Pero El tema es la parte de arriba ¿Confía en mí? Sí Ok Esto sería así ¿No? Sí Ah, para arriba, para arriba ¿Estamos de acuerdo? Creo que está bien así Nada, está todo muy nublado ¿Vos de abajo lo ves bien? Lo estoy cubriendo bien Está todo clean Ah, puedo buscar el pico Ah, no Por otro pico tiene toque de sedo ¿Me harías una? ¿Tenés agua? No A ver Bueno Salió más o menos bien Ni fasto ¿Querés darme? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se va a asustar Se ven los andamios y todo Pero ya se va a poner linda Ya se va a poner linda La vuelta Vamos a dar No Puse mal uno Lo podés tocar hasta después Otro capítulo de Bueno, está bien Ah, y no linda en rojo Ah, me empuja Pero ni se inmuta Rosicuori Me empuja Me pega No te hice nada Lo quería hacer Bueno Decí que tenía el control puesto Y no me iba a caer No Ay, te fuiste enoja Ay, se está quedando lindo Gente, mira qué bonito Sí, eh Sí Me sirve Sí, eh Sí Está todo bien Aparte Ay ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Esperá ¿Por qué? No sé What the fuck ¿Me estás golpeando vos algo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Estás tonta? No ¿Qué haces? Estaba rompiendo la arena de abajo Ah, con razón Vamos Toma Opa Más bloque ¿Tenés más? God ¿Sí? Si agrandamos el bloque El portal Un bloque para los costados Y uno para arriba El corazón quedaría adentro Cubriendo bien todo Y quedaría como limpio ¿Me entiendes? Fíjate, arriba De día se ve bastante notorio ¿Ves? ¿Sabes la parte de abajo? Que bueno, abajo Ya fue Bueno, amigos De Minecraft En este episodio Básicamente vamos a estar Reformuando el iPad Que es el portal del Nether Que hemos hecho aquí Con Rosy Quarry Bueno ¿Por qué hablo así? Bueno, amigos Amigos cuadrados ¿Cómo están? Acá Amigos cuadrados ¿Qué onda, amigos? Del cubo Ves un episodio de Minecraft 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 ¿Cómo están? Cuando puedas, fijate Si lo puedes prender Prende el blog Mami No No, no Hay algo acá que está fallando A ver, acá está bien A ver, acá Ah, acá Acá, acá Acá no encontré el problema ¿Hay un bloque? Sí, acá creo que hay un bloque No, si yo no tengo el centro ¡Ay, no! No Cosita ¡Hola! Tranquila, amor, tranquila Sí, ahí está ¡Osss! ¡Vamos! No pasó nada, gente No pasó nada Bien, el tema es ahora ¿Con qué lo cubrimos? Los huecos Tipo, ¿con qué cubrimos? El resto del portal Podemos cubrirlo con El material mismo este Del netherrack Tipo, ahí Simular un toque ¿Dónde es la invasión? Porque no lo había tocado Te dije al portal de abajo, porr Sí Ah, el portal de abajo Pensé que abajo del portal Leí, entendí mal ¿Qué? ¿Pero fue un mes? ¿Yo? No, el bichito que está acá Amigo ¿Dónde? Ah Bueno, ¿qué le pasa? Acá Ay, el caos Si es invisible Ay, se fue el bichito Está acá arriba Tenintas Eh, tengo ideas Tengo un par de ideas Que pueden llegar a enojarte Por mucho Si eventualmente Tenemos más obsidiana Podemos hacer un bordecito Del portal Que quede faché Nada, yo estoy cubriendo esto Después podemos ver De qué razón ¿Ves que abajo le puse Como un bordecito al corazón? Este bordecito así Este bloque no estaba Este tampoco ¿Qué hice? Dios santo ¿Cómo que no estás muerto? Y si me la vivo No, no me la muerto Me la vivo Me la muero Algunos se la viven Yo me la muero Mientras vos te la revivís Yo me la remuero Mientras vos te la vivís Yo me la remuero Vamos a estar llenando Una banda de chanchos Acá en el nether ¿En serio? Se creó una realidad alterna acá Y la GS se hizo acá ¡Ay, what the fuck! ¡Ay, cosita! ¿Qué hace ahí? ¡No sé! A ver ¿Se fue? Literalmente yo Hola señora No tiene que estar acá Ah, para Voy a jugar con una soga Ah, mal Con una soga Vamos a rescatar A rescatar a nuestra hermana ¿La rescate? ¿En serio? Sí, la empujé hasta Un lugar Ah, yo la quería rescatar ¡Ay, perdón! Listo ¡Ay, mirá! ¡Ay, qué bonita! Mirá, tiene un colchito acá Mirá, mirá ¿Dónde? Venía al nether ¡Qué bonita que quedó! ¡Ay, tengo un cosito verdecito! Mirá la parte de arriba De acá ¡Ay! ¡Son creepers! ¡Son un creeper, bebita! ¿Sabrá lo que significa? Y nada, llama Está chiteada ¡No! Le pusiste esto Le falta parlantes nomás No, amigos ¿Cómo se ve el nether de acá? Es enorme Podríamos hacerlo más alto Rompían todo y la hacían de vuelta Más alto Porque es como que venís caminando así Re tranqui Y te encontrás con Parece una nave de Star Wars Invadiendo una isla ¡Oh, acá hay una! ¡Oh! No, acá hay una mineshaft Hace rato Que quiero explorar Que me gustaría que vengamos Claro, hay varias cosas para hacer acá Entonces me gustaría venir acá con vos Alguna vez A explorar Estoy muy lejos Es cerca de la aldea De la aldea flotante ¡Ay! ¡Ay, momento culo! ¡Momento culo! ¡Momento culo! Bueno Ya, vos vestirías para allá ¡Ay! ¡Culo, culo, culo! ¡Momento culo, culo duro! ¡Come, come, come! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí veo el nether! ¡Ahí veo el nether! ¡No! Y acá había lava ¡Ahí había lava acá nomás! ¡Ala! ¡La concha! ¡La concha del mono! ¡Mono, mono, 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 mono! ¡Mono, mono, mono! ¡Monos, monos! ¡No me pegues! ¡Araña! ¡No la pedo! ¡No! 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 Son re chiquitos Solo más Solo más lindo Pero bueno Ok Muy lindo corazón, gente Muy lindo corazón ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué re lindo! ¡La fu... ¡Muy tierna! ¡Ay sí! Muy lindo capítulo posta Muy lindo, lindo, lindo Lindo capítulo Lindo episodio 10 Gente, la verdad que estoy muy feliz, gente Un lindo capítulo Nos dedicamos solamente a ser inmortal No hicimos otra cosa Me parece que está bueno igual Ey, es bueno Es... Es bueno, sí Hasta la próxima Y ahora sí Finalizo el capítulo de Lovecraft Chau